Hola, yo soy Anne y estoy aquí para explicarte unos conceptos básicos que es necesario conocer para poder entender lo que decimos desde la comunidad trans. Empecemos. ¿Qué es ser cis? Una persona cis o cisgénero es aquella cuyo género coincide con el que se le asignó al nacer. Por ejemplo, si al nacer te asignan mujer y eres una mujer, eres una mujer cis. ¿Qué es ser trans? Una persona trans o transgénero es aquella cuyo género no coincide con el que se le asignó al nacer o no tiene género. Si al nacer te asignan un género y ese no es por completo y todo el tiempo tu género, entonces eres trans. Género asignado. Al nacer se nos asigna un género en base a la apariencia externa de nuestros genitales. Estos géneros son hombre y mujer. Si tienes pene te asignan hombre y si tienes vulva te asignan mujer. Personas intersex. También existen las personas intersexuales que si al nacer tienen unos genitales que no encajan completamente en la idea de cómo tienen que ser un pene o una vulva, en base a lo que se ve se le asigna en un lado u otro y se opera para que encaje con lo que la cisnorma dice que es un hombre o una mujer. Mujer trans. Una mujer trans es una persona que al nacer se le ha asignado hombre pero cuyo género real es mujer. Hombre trans. Un hombre trans es una persona que al nacer se le ha asignado mujer pero cuyo género real es hombre. Personas no binarias. Las personas no binarias son personas que no encajan en los géneros binarios en su totalidad o que son de ambos géneros o fluyen o que están absolutamente fuera de los géneros binarios o que no tienen género. Escribiendo varias veces se abrevia como NB o NB. Géneros binarios. Son los dos géneros actualmente reconocidos en la sociedad occidental. Hombre y mujer. Expresión de género. La expresión de género es la manera en que una persona utiliza su apariencia para expresar su género. Esta puede ser masculina, femenina, andrógina o combinaciones de estas. No tiene por qué coincidir con el género real de la persona. E incluye cosas como puede ser el maquillaje, la ropa, los cortes de pelo o peinados, entre otras cosas. Dead name. También llamado en castellano nombre asignado, nombre muerto o nombre antiguo. Es el nombre que una persona trans ha decidido dejar de usar y lo ha reemplazado con su nombre actual. Misgendering o malgenerizar en castellano es cuando una persona a propósito o inconscientemente trata a una persona trans de una manera en la que da a entender que su género no es el que realmente tiene esa persona. Por ejemplo, hablar de mí en masculino o en femenino, a no ser que lo haya pedido específicamente en esa situación, por seguridad, es malgenerizarme. Cispassing. O pasar por cis en castellano. Se refiere a cuando una persona trans tiene la apariencia cisnormativa que se dice que una persona de ese género debe tener y, por tanto, es leída correctamente. Una persona no binaria, especialmente si se sale fuera de los binarios, no puede tener cis-passing. Cisnormatividad. Abreviada cisnorma es la creencia de que ser cis es lo normal y correcto y que ser trans es antinatural o incorrecto. Está muy ligada al cissexismo. Cissexismo es un sistema de prejuicios y discriminación que afirma que sólo existen dos géneros, los binarios, hombre y mujer, y que estos coinciden con un cuerpo y unos genitales, que son los que se ha establecido que pertenecen a esos géneros. Pene hombre y vulva mujer. Es cissexismo, por ejemplo, decir que sólo las mujeres pueden quedarse embarazadas o que todas las mujeres pueden quedarse embarazadas. Si tienes alguna duda sobre lo que he hablado o no te queda claro alguno de los conceptos que he explicado o crees que me ha faltado explicar algo que consideras necesario saber o que has leído y no entendías, dímelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y por las personas que conozcas que no sepan de este tema, hazme un favor y compártelo. Si quieres aprender más, suscríbete para estar al tanto de nuevo contenido. Y si quieres ayudarme en lo que hago, invítame a un café. Un saludo y hasta otra.